¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Jaime Sánchez Reina y me encuentro con el Gordo del Sancillo y tu esposa, ¿verdad? Queremos agradecerles a toda la gente que nos apoyó, a la gente que vino, ¿verdad? Cuéntame un poquitito. A toda la gente que está por allá, por Estados Unidos, agradecer a mi mamá, mi papá, mis hermanos, gracias por todo su apoyo, a todas las gracias de este evento. Muy bien. Señora, ¿a quién le agradecemos? ¿A quién le agradecemos? Pues queremos agradecer a todos. A ver, perdón, perdón. A toda la gente que asistió el día de hoy a este evento, que es tan importante. Bueno, a alguien que se nos olvide de allá del otro lado, digo, hay muchísima gente. ¿Quién podrían ser? No, pues mis primos, todos mis primos, Ismael Loera, Ramel Loera, David Loera y todas las gracias de por acá de Dallas, Texas. Y todas las ganaderías que nos apoyaron, ¿verdad? Fueron bastantes, fueron muchísimos. Muy buenas montas, mucha ganadería, mucha raza que jala y muchas gracias por todo, por este evento. Y a los canelos, a don Canelo, a los canelillos y toda la gente que hizo este evento posible, ¿verdad? Muchas, muchas, muy amables, muchas gracias. Bueno, ¿para cuándo sigue el otro evento? Pues tenemos el 13 de enero, tenemos un evento fiesta patronal y muchos mediantes del año que entra aquí nos vemos otra vez. Muy bien. Bueno, amigos, pues ahí quedó la invitación. Te agradezco bastante por habernos invitado y darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes, haciendo esta transmisión en vivo y todo lo que nosotros pudimos llevarnos es un evento de calidad, con gente muy buena, muy buena gente como tú, ¿verdad? Y con la gente del Saucillo que estuvo viendo todo lo que transmitimos en vivo y agradecerle a toda la gente que nos estuvo viendo, ¿verdad? Yo quiero dar un agradecimiento a ustedes también, que hacen un muy buen trabajo. Son unos profesionales, Monroy, usted y... Para ustedes, mi respeto para sus mujeres. Te agradezco bastante. Amigos, esto es puro jaripeo y ahorita regresamos. Gracias.